No hay una resolución trece horas con dos minutos, la Fiscalía maneja tres alternativas para este cambio de delito. Sabotaje, la primera alternativa, la segunda toma de institución pública y la tercera destrucción de registro. En este momento se ha ordenado la salida de la prensa también y se ha declarado de carácter reservada la audiencia que se desarrolla en el complejo ubicado en el norte de Quito. Debemos recordar que inició a las once y treinta en esta audiencia de reformulación de cargos para veintisiete procesados por el delito de terrorismo por el incendio de la Contraloría en las manifestaciones de octubre. Los abogados de los procesados expresaron dentro de su defensa algunos particulares que manejan dentro de los argumentos. Esto en medio de los representantes quienes han llegado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador para estar a la expectativa de esta audiencia en los exteriores del complejo judicial. Escuchemos. No son terroristas, ellos son jóvenes, estudiantes y que han venido a defender, como digo, y ejercer uno de los derechos constitucionales, que muchos a veces no lo hacemos. Pero ahí están los jóvenes, los indígenas, los campesinos, la gente pobre de la ciudad salieron a protestar. Jamás han incendiado nada, jamás cometieron ningún delito. Y por eso, durante estos treinta días que ya han permanecido quizás detenidos en algunos casos, se ha demostrado que no hay pruebas. Por eso es lo que queremos ahora escuchar a la Fiscalía. En pocos instantes más conoceremos cuál es el nuevo delito por el que se cambie esta investigación que se lleva adelante por parte de las autoridades judiciales dentro de este caso por el atentado, los hechos violentos relacionados con el incendio de la Contraloría General del Estado registrado en las manifestaciones de octubre pasado. Nosotros estaremos pendientes y les informaremos. Buenas tardes.